Hola que tal muchachos, saludándolo una vez más acá desde el canal de Servicel Arauca tenemos una falla en un iPhone 6 que no quiere cargar, vamos a mirar que es lo que hace cuando lo conecto al cargador, acá vemos que no detecta nada de carga, vemos que el consumo no supera los 10 mAh, ya se descartó flash, se descartó batería y el teléfono sigue sin detectar la carga y sin tener un consumo mayor, entonces que vamos a hacer, vamos a hacer una prueba del DOTTEX, es una prueba que ya hemos estado mirando en el canal, en este caso he diseñado una herramienta para que me dé una lectura un poquito más rápida, entonces voy a empezar a hacer la prueba en el PIN número 1, ahora vemos que hay un consumo o hay un valor aproximado a 310, estas lecturas están cambiando porque estoy usando otro tipo de multímetro, cuando usada este multímetro da una lectura, este otra lectura, este otra y este otra, pero lo importante es tomar la referencia, podríamos decir así que aprender a calibrar, aunque eso no es calibrar, no es modificar nada interno, es solo aprender a saber que si este valor vuelve se repite en el PIN número 5, está bien, que si un valor del PIN 2 se repite en el número 6, está bien, entonces empiezo, primero 312, segundo 778, tercero 778, ya se repitió el segundo en el tercero, o sea que ese será mi valor de referencia de ahora en adelante, cuando vuelva a hacer videos de carga con este dos TES, o este TES Avance, que ya es una herramienta que hemos diseñado, no solo para verificar los iPhones, sino cortos en las líneas PPVSS también otras cositas que vamos a ver ahorita, PIN número 4, no marca valores, el valor que marca supera la calibración que lo tengo, si usara otro tipo de multímetro quizás empezarían a aparecer unos valores, luego, ya sabemos que este PIN es el que a veces en unos multímetros no nos da lectura, que si cambiamos el multímetro, usamos otro, entonces nos marcaría un valor que está entre 700 a 1400, 1500, PIN número 5, 314, muy similar al PIN número 1, entonces ya tengo que se me repitió la lectura del PIN número 1 en el PIN número 5, o sea que ese valor es aproximado, ese valor está bien, ahora, PIN número 6, 779, muy parecido a las dos líneas, de las líneas PAIR 1 y PAIR 2, ahora, PIN número 7, no tenemos valor, aquí ya tenemos algo fuera de lo normal, tenemos que no hay valores en el PIN número 7 y esto nos lleva al circuito tristar al IC, gestionador de carga, si yo cambiara las polaridades, porque lo estoy polarizando con la fuente de alimentación simulando el cargador, lo tengo en 5.2, acá dice 5.1, máximo 100 miliamperes, yo empiezo a buscar esas líneas, y acá encuentro respuesta, acá también, acá también, cuarta es normal que no nos marque valor, quinta, sexta, séptima no, tenemos falla en el PIN número 7. Hay una prueba más que puedo hacer, es el consumo de cada línea, resulta que me ha pasado la prueba del DOTES, que el DOTES simplemente lo que está analizando es, que del FLEX, a medio IC, haya comunicación, es lo único que usted puede interpretar con el DOTES, no es más, si la falla está en esa mitad de circuito, porque la otra mitad se comunica con el procesador, con voltajes, con otras líneas, con bus de comunicación, I2C, entonces, esa otra mitad se revisa de otra manera, ahora, ya encontramos, el DOTES nos ayudó, en prueba de diodos, hay una falla en el PIN 7, en prueba de respuesta, hay una falla en el PIN 7, ahora quiero enseñarles, la prueba de consumo, de miliamperes, lo paso a miliamperes, lo paso a microamperes, y empezamos, aquí no puede haber más, de 5 microamperes, siempre hay normal, 4.3, 4.5, esa lectura es alta, porque acabé de pasar la configuración del multímetro, y hay unos comportamientos, o unas líneas abiertas, recuerden que, el U2 es un circuito de carga, internamente tiene transistores, semiconductores, y quedan abiertos, entonces, ya vemos, ahora sí que lo pasé, hay 4 microamperes, eso es lo normal, 4.2, 4.5, en la línea número 1, 2 microamperes debe haber acá, 2.2, entonces, tenemos 2 microamperes, está bien, 2 microamperes debe haber acá, ahí está, aquí, no aparece valores, no aparecen valores, ahora, PIN número 5, 4 microamperes, siempre la lectura del primero se tiene que repetir en el 5, siempre la lectura del 2 y el 3 se tiene que repetir en 6 y 7, venimos acá, vamos bien, 2 microamperes, muy bien, PIN número 7, un solo microamperes, y si se baja a 0, casi que sería que no está consumiendo nada la línea, entonces, puede ser que si esperamos unos minutos, unos segundos, se bajaría a 0, se estabilizaría la lectura del multímetro, sería un poquito más preciso en su cálculo matemático, y nos entregaría aquí un 0, conclusión, PIN 7, en 3 pruebas, está fallando, prueba de diodos, prueba de respuesta, y prueba de consumos, ahora, vamos a hacerle el seguimiento, con la herramienta PowerZ, vamos a ver si los fabricantes, se pueden comunicar conmigo, para darles algunas ideas, a los ingenieros que desarrollaron la herramienta, darle unas ideas, y poder modificarla, para alcanzar mejores lecturas, o, un rango mayor de lecturas, no solo, detectar carga, no solo detectar carga, sino más cosas, que puedan servir a un técnico, entonces, esperamos si alguno de los ingenieros, puede ver el video, y alguien traducirle, entonces, podemos ayudarlos a modificar algunas herramientas, ahora, voy a hacer el análisis, con esta herramienta, bueno, y vamos a mirar, entonces, el análisis, acá, en la PowerZ, venimos, y le damos grabar, ya, esto lo hicimos, una explicación, si usted no, usted tiene la herramienta, no sabe manejarla, hice un pequeño, explicación, de algunos parámetros, que hay que configurar, en el foro de gel manual, en español, para que usted, le saque, un poquito más, de provecho, yo uso, solo estas, este, opciones, porque son las que me interesan, en el momento, entonces, voy a darle grabar, para mirar, que es lo que va a suceder, entonces, ya empezó a grabar, empezó a grabar, ahí va a empezar a mostrarme las líneas, que va a empezar a trazar, y comenzamos, aquí está, sin conectar el teléfono, en el momento, no he conectado el teléfono, solo, este, está mostrando una actividad, en el voltaje, lo que pasa, es que esta herramienta, es demasiado precisa, y, por ejemplo, si fuera, un detector USB normal, estaría marcando, 5.1, pues usted lo puede ver acá, lo que pasa, es que nos marca, este, unidades más amplias, entonces, por eso, vemos, como si estuviera sucediendo algo, como un ruido, algo, pero es, este, lo que está haciendo el cargador, en este momento, en realidad, nos está entregando 5.1, y nos está variando de 5.1, en la gráfica, vemos eso, es por ese rango de precisión, que tiene, ahora, voy a conectar el teléfono, en este momento, lo voy a conectar, ahí lo acabé de conectar, y vemos, como la corriente, se nos subió, a 80 miliamperes, y ahora, vemos que, el voltaje, en vez de ser al contrario, siempre que el voltaje, intenta cargar, entonces, se baja un poco, para tratar de compensar a la corriente, aquí vemos que sucedió, fue al contrario, parece ser, que se elevó, entonces, aquí ya tenemos algo, un poquito fuera de lo normal, si es normal, que se estabilice, pero a momento, que empiece a cargar, a medida que va a disminuyendo el consumo, el voltaje, se va estabilizando, parece ser, que ahora, en vez de cargar, lo que va a hacer, es descargarse más rápido, porque pareciera, que se está devolviendo, parte del voltaje, o ayudando, inclusive, a estabilizar más el cargador, que la misma carga de la batería, y vemos, que no hay, ninguna actividad, fuera de lo normal, el teléfono no pasa, o no alcanza a llegar, casi a los 100 miliamperes, solo está ahí, en 0,08, que significa, 80 miliamperes, aproximadamente, lo que estamos viendo aquí, en la parte de abajo, voy a parar la grabación, porque no va a ser, absolutamente más nada, ahí se va a quedar, todo el tiempo, es más, la batería, se va a empezar a descargar, y nunca va a aumentar, vemos acá, una información, en las líneas de datos, acá vemos información, en la línea de datos, tenemos en datos positivos, 3.1 volts, y tenemos en datos negativos, 2 volts, la temperatura, en este momento, que se está presentando, al momento de tratar de cargar este teléfono, es de 36 grados Celsius, ok, los watts, que se están empleando, en este momento, apenas de 0.4 watts, 0.4 watts de potencia, este cargador, puede ofrecer, 5 watts de potencia, no está usando, nada de eso, porque, la misma corriente nos dice, no está consumiendo, la batería, recuerden que la batería, está buena, entonces, ya tengo un análisis, muy probablemente, es el U2, entonces, vamos a cambiar, ese circuito, el Tristar, le digo U2, porque si busca, en eBay, en AliExpress, se sigue llamando U2, como en el 5S, te coloca U2, de iPhone 6, y le sale, que es ese circuito, es un nombre, en el cual, entre más tiempo, ya vamos reparando, nos quedamos, con los primeros nombres, entonces, vamos a continuar, ya todo nos apunta, al U2, definitivamente, voy a echar una chequeadita, un análisis visual, y voy a proceder, a cambiarlo, listo, acá tenemos, el análisis, que ya hicimos, con la PowerZ, vamos a ver, si es el mismo teléfono, vamos a mirar acá, ahí vemos, es el mismo, entonces, vamos a, proceder, hacer un análisis, y si no encuentro, nada fuera de lo normal, como un filtro, o algo, que esté sospechoso, de una, procedo a bajarlo, este es un celular, que estuvieron tratando, de darle solución, a la falla, que tiene que ver con señores, entonces, muy probablemente, el calor que dieron, fue muy alto, y entonces, el teléfono ahora, este, algo le sucedió, al circuito de carga, no, 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 ¡Gracias! 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 Ok, ya encontramos de una respuesta en el pin número 7 y ahora tengo que encontrar respuestas en todos para que todo esté bien Ok, muy bien Prueba de diodos Esto es por la temperatura que todavía está alta y porque se desconectó la batería Listo 283 un valor muy bueno 750 750 285 84 753 753 755 755 Vemos que en esta prueba ha mejorado este nuestro nuestro test que hicimos pueden ser por dos razones una el circuito ya muchas líneas están empezando a comportarse de forma diferente otra que como acabé de soldar el circuito y de una lo estoy midiendo este ese circuito está un poquito con una temperatura alta esto hace que aumente este el valor nos de un un aumento en el porcentaje porque por ejemplo en el caso que miramos estaba en 737 pero ahí veo que se está empezando a estabilizar a la lectura correcta lo importante es que ya tenemos respuesta en el pin 7 tenemos respuesta en escala de diodos y vamos a mirar la de consumos la de consumos no puede superar los 4 microamperes ahí lo vemos bien pin 6 2 microamperes ya 3 es algo normal pero no puede superar los 3 muy probablemente se estabilice un poquito la lectura pin número 5 4 microamperes ahí lo vemos ya mostró el 4 pin número 4 no nos va a marcar lecturas acá pin número 3 2 microamperes está bien pin número 2 entre 2 a 3 microamperes pin número 1 4 microamperes ahí lo vemos entonces tenemos este las lecturas correctas ya encontramos respuesta ahí vemos 2 microamperes en este pin era donde necesitábamos respuesta y ya la tenemos entonces muy probablemente ya marque que está cargando vamos a ver si eso sucede acá vemos acá vemos 960 miliamperes acá vemos vamos a ver si eso se mantiene constante vamos a ver si eso se mantiene constante la carga ahí vemos ya está detectando la carga está tratando de cargar está en un 20% está consumiendo estable ahora vamos a mirar la respuesta en el power z ahora vamos a conectar de nuevo acá vamos a empezar a hacer la grabación ahí ya nos quedó la gráfica guardada vamos a esperar que empiece a grabar y vamos a conectarlo ahí vemos inmediatamente este el voltaje se baja para mantener estable la corriente ahora sí vemos que está consumiendo 940 miliamperes eso es porque la línea ahora sí está la batería recibiendo corriente y vemos que ahora sí marca el wattiaje los wattios que está empleando el cargador para esta batería en este momento está llegando casi a su a su tope a su pico es de 5 watts está llegando a 4.3 está exigiendo casi todo como ya tiene un 20% no le emplea todo sin embargo tampoco va a emplear su capacidad total pero vemos que está empleando gran parte de su potencia los cargadores tienen potencia parte de voltaje y corriente de trabajo la línea de datos vemos que ahora se estabilizó ahora la línea de datos tiene 2.3 eso es como lo normal en una línea de datos y 1.8 en la línea de datos negativo la temperatura sí es normal inclusive de pronto suba un poquito más a medida que el cargador empiece a trabajar más pero ahora vemos la diferencia en las gráficas mire las gráficas que tenemos el voltaje en vez de bajarse lo que hizo fue subirse y acá lo que vemos es lo contrario el voltaje se bajó y ya estamos viendo una una leve diferencia en que ya se está empezando a estabilizar mejor el voltaje aquí está la potencia que está usando la potencia que está usando está en 4.3 acá vemos la primera escala la capacidad la capacidad la energía entonces muchachos espero que el video les haya servido ahí vieron como diagnosticé muy fácil este teléfono aquí lo que hizo fue entrar en ahorro de energía ya entró en ahorro de energía pero vemos como este se está estabilizando la carga se está estabilizando la carga si yo lo llevo a desbloquear va a hacer un leve consumo ahí ahí ustedes lo ven un leve de comportamiento vuelvo y lo bloqueo va cargando muy bien ya va en 22% entonces va muy bien entonces muchachos espero que el video les sirva es una herramienta muy buena Servicel Arauca Servicio Técnico Provisional Telefonía Móvil y Dispositivos Móviles